¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando este día de San José, el Día del Padre, el Día de las Pepitas, de la Josefa, de los Pepe, de los José? Muchísimas felicidades a todos. Como veis, mirad dónde estoy. Yo me encuentro en mitad del campo, en la serranía de Ronda, en la provincia de Málaga. Y bueno, estoy aquí porque estoy celebrando el Día del Padre también, claro. Hay que celebrar el Día del Padre con la familia, con el niño. Y bueno, hoy os tengo una sorpresa preparada para todos vosotros. Bueno, recordar que esta noche, sobre las 11 de la noche, tendremos directo. Diez y media, 11 menos cuarto de la noche, tendremos directo en el canal. Y cómo no, cómo no, os podía dar una sorpresa en un día tan señalado como es este día, ¿no? El Día de los Padres, el Día de, lo he dicho, de la Josefa, de los José. Muchas felicidades a todos. Y bueno, todos sabéis que en mi familia hay mucho, por parte de mi mujer, hay mucho José, mucha Josefa, muchos Pepe, muchas Pepa. Pero hay una que le tenéis mucho cariño, hay una que le tenéis mucho cariño, que es mi suegra. Y que me preguntáis todos los días por ella, oye, dale muchos saludos a Pepita cuando la veas y tal. Entonces, un día como hoy, qué mejor, qué mejor que seáis vosotros los que le deis las felicidades a ella y ella también a vosotros. ¡Pepita! Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mi querida tribu. ¡Ay, qué os quiero! Bueno, 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 tú sabes que todos los días me preguntan por ti, ¿eh? Estoy muy, muy agradecida porque mi yerno me tiene al día de todo, ¿eh? Hombre, hombre, no podía ser de otra manera. Y es que os tengo un cariño ya especial, de verdad, como si os conociera a todos. Ay, muy bien. De verdad, muy agradecida por todo. Bueno, ¿y cuándo te vas a venir ya para hacer esos directos desde el estudio? Hombre, cuando mi yerno me lleve, yo estoy encantada. Ah, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces... Estoy encantada de estar en contacto con vosotros, de verdad. Pues entonces, de aquí a unos días, Pepita, vamos a ir andando por aquí, vamos a ir paseando por aquí. De aquí a unos días, vamos a... te vienes al estudio y vamos a hacer un especial. Pues, por ejemplo, vamos a mirar, pues, la vestimenta de los famosos. ¡Ay! De Carmen Lomana... ¡Ay, qué divertido! Claro, para que tú le pongas tu sello, Pepita, tu sello, hombre. ¡Ay, te apuro, por favor! No, no, apuro no. Porque a ti, Carmen Lomana, por ejemplo, ¿qué te parece? Ella se viste bien... A ver, espérate, vamos a ponerlo así para que te dé bien la luz. ¡Ay! Mira, a mí Carmen Lomana me cae muy bien. Yo la veo mucho en el Puerto Banu, la veo mucho en el corte inglés, de verdad. Ajá. La veo muy bien, pero lo que pasa es que esa señora tenía que hablar un poquito más suelta. Sí, la ve un poco encorsetada, ¿no? Encorsetada, y es que es muy mona, vale mucho, yo la admiro, de verdad que la admiro, pero... ¡Ay, hijo, parece que le cuesta trabajo hablar! ¡Ay, perdón, no me tenía que meter en estas cosas! ¡Ah, vale, bueno! Pues vamos a hacer eso, ¿te parece bien que el primer día le saquemos punta a varios personajes? A uno de ellos, pues Carmen Lomana, como te digo, por ejemplo... Que me cae muy bien esa señora, ¿eh? Hombre, ¿y Rosalía qué te parece, la que canta? Ay, bueno, mira, Rosalía tiene una marcha... Sí, ¿no? Ah, bueno, bueno. Bueno, pues ya lo sabéis, tribu, que la semana próxima tendremos a Pepita, a mi suegra, ya, y bueno, yo voy a matar ya a la tarde... Bueno, no voy a matar... ¡Ah, espérate, espérate! Espérate que le den la gracia a todos. Ah, espérate, espérate que todavía le queda ahí, ya, ahí ya, espérate, venga, venga. Venga, Pepita, venga. Se lo di el otro día, las gracias a todos vosotros, pero hola, vuelvo a dar, muy agradecida por todo, de verdad, de verdad, de verdad. Os tengo mucho cariño y tengo ganas de estar un ratito con todos vosotros. ¿Pero si es que preguntan más por ti que por mí? Hombre, por algo será. Ah, por algo será. Hombre, que te crees tú, que todo va a ser para ti. Claro, porque ellos hacen que no te ven, pues, tres meses... Hombre, me están de menos buena señal. Tres meses y medio. Claro, tres meses y medio. Si me están de menos, es buena señal. Claro. No, no, sí, sí, sí. Pero ha visto mi yerno que meritó a donde ha llegado, con la ayuda de todos vosotros, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Con la ayuda de todos vosotros. Ya cuando tú vengas al canal, ya somos cien mil. Hombre. ¿Eh? Hombre. Ahora ya te van a ver en el mundo entero, ¿eh, Pepita? Hombre. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Que os quiero mucho. Bueno, tribu, un beso muy grande para todos y esta noche nos vemos a las diez y media, once menos cuarto. Besito. Beso. Adiós, 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 adiós.